En ella está la realización plena del plan de Dios y eso significa que pues ella es referencia de hija, de esposa, de madre, de consagrada, pero es también referencia de hermana. Quiero contarles también que es la primera vez en mi vida, con tantas predicaciones, en que voy a referirme a esta enseñanza, mujer, hermana. Así que necesito de la oración de ustedes y de la intercesión de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Vamos a desarrollar nuestro tema en varias partes. Empezamos con la biología. Empezamos con la fisiología. Empezamos con la teología. La realidad del cuerpo. Que tiene una base muy profunda en la palabra de Dios. Eso lo destacó mucho San Juan Pablo II. Tiene una base muy profunda en la ciencia, en la biología concretamente. La fisiología. La fisiología pues estudia el funcionamiento. Y tiene una base muy profunda también en la experiencia humana, en lo que cada uno de nosotros vive, como hombre, como mujer, como miembro de una familia, como hijo, como hija. Entonces vamos a empezar por la biología, eso va a ser lo primero. Después vamos a hablar un poco de historia, porque ha habido una relación conflictiva una relación tensa, que nunca debió ser así. Ayer decíamos que el pecado trae desorden, y todo se desordena. Por ejemplo, se desordena la relación entre cada persona y su prójimo. Ese desorden, por supuesto que afecta la relación entre hombre y mujer. Porque la palabra que trae la escritura, para referirse a esa relación, es una palabra que da para toda una conferencia. Se nos habla de la mujer como ayuda adecuada. Y ayuda está indicando un potencial inmenso en la mujer. La palabra ayuda está indicando una necesidad inmensa en el varón. Un cierto feminismo ha visto en la expresión ayuda adecuada, como una especie de menosprecio a la mujer. Como diciendo, ella es solamente la que ayuda, pero el principal y el protagonista es el hombre. No es así. En la Biblia, la ayuda adecuada está indicando, la palabra ayuda, quiere decir que tú, mujer, tienes un potencial que muchas veces tú misma no conoces. Una fuerza de vida, un manantial de vida, que está no solamente en tus entrañas, sino en tu corazón, en tu pensamiento. Y ayuda adecuada, pues quiere decir que es la ayuda completamente humana. Me nace contarles una anécdota de mi familia. Mi madre murió hace 14 años. Mi padre hace casi 4. O sea que mi papá vivió una larga viudez, que no fue nada fácil para él. Al final de su vida, mi padre, que murió de 87, al final de su vida mi padre, pues tenía bastantes restricciones médicas, de alimentación y de otras cosas. Y no es fácil manejar esa parte. Cuando empiezan a decirte, esto no lo hagas, esto no lo hagas, es muy difícil. Ellos, papá y mamá, tuvieron 4 hijos. Nosotros fuimos todos varones. Yo digo con sencillez de corazón, faltó la niña, faltó la hermana. Y resulta que hay una comunidad de oración que yo acompaño en Colombia, que se llama Familia Espiritual. La persona que dirige Familia Espiritual, que nosotros llamamos la Catarina, es una señorita que se llama Lina Estela. Lina quiere mucho, quería mucho y quiere mucho a mi papá. Y mi papá le tomó un gran cariño a ella, mejor dicho, la adoptó como hija. Y se daba una cosa muy chistosa, que a veces mi papá no le hacía caso a ninguno de los 4 hijos, incluyendo el sacerdote. No le hacía caso a los hijos, pero si Lina, que no es hija biológica, le hablaba, él hacía caso. La mujer tiene un potencial increíble. La mujer, Dios ya la hizo poderosa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando te hablen de que te van a empoderar, seguramente lo que van a hacer contigo es quitarte el poder que Dios te dio para darte un poder que es otra cosa, que es manipulación, que es ser manipulada y manipuladora. Te invito de corazón a que desconfíes del lenguaje del empoderamiento, pero allá llegaremos después. Entonces vamos a hablar de biología, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de cuál es la propuesta del mundo y vamos a hablar de cuál es la propuesta de la fe. Empecemos. Una base biológica. Una base biológica y fisiológica. Hay cuatro características que están en la biología en el cuerpo de la mujer que son detectables científicamente y que gracias a Dios mucha gente las está estudiando cada vez más en nuestro tiempo. Por ejemplo, hay una percepción sensorial ampliada. Percepción sensorial ampliada. ¿Qué significa eso? Que en general los órganos de los sentidos tienen rangos de percepción más amplios y capacidad de discernimiento, diferenciación más fina. Tengo muchos ejemplos de esto porque le estaba contando al Padre Javier que son cerca de 30 años que he estado estudiando sobre hombres y mujeres. Es uno de mis temas favoritos porque es una obra lindísima del amor de Dios. Entonces, ¿qué es percepción sensorial ampliada? Todos los seres humanos tenemos retina. La retina percibe los tonos de gris y los niveles de profundidad a través de unas células que se conocen como bastoncillos. Y en nuestra retina tenemos unas células especializadas para percibir el color que se llaman los conos. Los conos se llaman así por su similitud con esa figura geométrica. Los conos son especializados. O sea, hay conos que perciben de modo muy intenso la frecuencia electromagnética de la luz roja. Hay otro tipo de conos que perciben la luz verde. Y hay otro tipo de conos que perciben el color azul. Tú lo puedes recordar por RGB que es un tema muy frecuente en las comunicaciones y en los cables que se utilizan para proyecciones audiovisuales. Pues sucede que la densidad de conos en promedio no es igual entre hombres y mujeres. siempre lo supimos. Siempre lo supimos. Las mujeres ven más color. como dicen en inglés las mujeres perciben más color. Tienen mayor densidad de conos. Entonces por eso las descripciones de color de los hombres de nosotros los varones son muy básicas. rojo, anaranjado, verde, amarillo, gris. Pero cuando le empiezan a decir a uno mira, no es verde manzana sino verde menta. el hombre dice verde pero es que lo mismo pasa con el tacto lo mismo pasa con el olfato en la mayoría de las mujeres lo mismo pasa con el oído eso es lo que llamamos percepción sensorial ampliada. Interconexión neuronal más densa ¿qué significa eso? El cerebro humano tiene dos hemisferios conectados por una masa de tejido que se llama el cuerpo calloso que a veces se cita en latín corpus callosum el cuerpo calloso conecta los hemisferios si tú tomas si tú estudias el cerebro de 100 mujeres y la densidad del cuerpo calloso en 100 mujeres y haces el mismo estudio en 100 hombres descubres que la mujer tiene una mayor densidad de interconexión neuronal entre los hemisferios esto tiene consecuencias positivas y no tan positivas por ejemplo una consecuencia positiva es que la mujer tiene una habilidad que es muy difícil de igualar los hombres podemos entrenarnos y podemos mejorar sabemos que el cerebro tiene bastante plasticidad uno puede entrenarse y hay hombres que se han entrenado extraordinariamente en eso pero en general podríamos decir que la mujer por dotación la mujer tiene una mayor densidad de interconexión neuronal y eso quiere decir que evalúa más fácilmente situaciones complejas en las que hay que tener en cuenta elementos económicos sociales sentimentales proyectos ideas por eso en los departamentos comerciales de muchas empresas saben que una mujer suele ser un gran acierto porque es que vender es un proceso muy complejo en el que tienes que tener en cuenta las características del producto las necesidades del cliente los intereses del cliente la historia del cliente el ambiente en el que te encuentras qué le puede preocupar y cuanto más rápidamente tú te anticipes a lo que está pensando el cliente y lo que está sintiendo el cliente mejor vendedor o mejor vendedora eres entonces la mujer tiene una interconexión neuronal mucho más densa entonces puede considerar el aspecto de las ideas junto con el aspecto de los sentimientos junto con el aspecto de los recuerdos junto con los proyectos all at the same time eso es muy fuerte y es muy positivo pero también tiene características que no son tan agradables esta interconexión neuronal más densa hace que para la mujer sea más difícil liberarse de recuerdos que le hacen daño y por consiguiente hace que sea más difícil para la mujer en general perdonar porque como está tan supremamente interconectada yo tengo todavía mucho del lenguaje de la ciencia y de la técnica entonces es como el cableado de la mujer es mucho más amplio y denso entonces cuando la mujer recuerda recuerda de una manera tan vívida que le cuesta trabajo perdonar porque en el momento en el que se acuerda de la palabra que me dijo no es solo como me dijo es que el tono que usó la cara que hizo hemos dicho se puede acordar hasta que loción estaba usando ese día y esto no es fácil y hay mujeres que sufren por malas experiencias del pasado porque tienen una interconexión neuronal más densa estas dos características primeras nos llevan a una tercera una comprensión holística más ágil que fue lo que dije con ese ejemplo con el ejemplo de la vendedora la vendedora percibe inmediatamente comprensión holística esta palabra suena mucho en muchos contextos que quiere decir holístico holístico quiere decir integral holos en griego es el todo de ahí viene la palabra hol en inglés la palabra holístico quiere decir eso entonces la comprensión holística es un don que Dios le ha dado a la mujer entre otras cosas porque la comprensión holística salva vidas y salva sobre todo vidas de bebés examinemos a un papá que tiene delante a un bebé que llora el papá o el hombre en general cuando examina al bebé que está llorando empieza a procesar de manera serial es decir una cosa detrás de otra entonces el varón ve que el bebé está llorando y hace en su cabeza un checklist a ver ¿será que se brinó o se hizo popó? no ¿será que tiene hambre? no ¿será que tiene sueño? él hace un checklist y empieza a revisar y normalmente el checklist le lleva a frustración ¿por qué sigue llorando? resulta que para hacerle bien a un bebé se necesita esto comprensión holística más ágil no es solamente ver cómo está de temperatura si tiene frío si durmió si comió sino es cómo está él todo eso es lo que significa holístico la comprensión holística también hace que la mujer sea una compañía dulcísima para nosotros los hombres porque cuando una pareja está en buenos términos se entiende y se quiere la comprensión holística hace que ese varón cuando se encuentra con esa mujer se sienta abrazado en su realidad compleja y en su realidad entera por supuesto que hay momentos en que un varón también quiere escuchar o compartir con otro varón normalmente cuando quiere una solución cuando queremos una solución los varones normalmente vamos donde otro varón oye tú que me aconsejas en esto entonces el otro le dice es que usted si es muy bruto entonces este dice a ver que hice mal hermano usted se equivocó en esto si tiene razón ahora que hago haga esto y esto gracias bien por esa compadre esa es la conversación entre hombres pero hay veces que el hombre a pesar de todas sus apariencias de fortaleza y de todas las corazas que nos ponemos a veces el hombre no quiere eso sino quiere el abrazo un abrazo que le recuerde lo que era estar en el vientre materno un abrazo que le recuerde lo que es el abrazo de una mamá el tibio regazo de la madre incluso el aroma o el tono de voz de la mamá he contado muchas veces y no me avergüenza que cuando yo estaba haciendo mi doctorado que lo hice en Irlanda yo me comunicaba con mi familia de tanto en tanto y varias veces me pasaba que al hablar con mi mamá hablando de temas intrascendentes cosas de la vida cotidiana yo oía la voz de mi mamá y ella me hablaba por ejemplo uno dos tres minutos y a mi se me salían las lágrimas y yo decía pero no estamos hablando de nada triste ni siquiera estamos hablando de nada trascendente era el poder de su voz porque es que resulta que el bebé desde semanas de concebido empieza a oír el tono de la voz de la mamá el tono de la voz y ese tono todos hombres y mujeres todos lo tenemos grabado el de la propia madre entonces cuando un hombre quiere ser comprendido es difícil encontrar algo que sea más grato algo que sea más amable que sentirse abrazado por la mujer físicamente físicamente pero incluso antes de lo físico sentir que alguien comprende por eso las mujeres logran auténticos milagros donde nosotros por nuestra impaciencia nosotros los varones no logramos esto pasa mucho en la educación muchas veces el varón en la educación y eso incluye al sacerdote porque los sacerdotes somos educadores prácticamente todos el varón en la educación cuando está con un grupo de adolescentes rebeldes fácilmente pierde la paciencia se pone en terreno como de agresividad a ver que venga para acá yo le enseño lo que es autoridad jovencito muchos de esos adolescentes no siempre pero muchos sobre todo los que son varones se encuentran con una mujer una mujer que sepa tener la actitud correcta y sueltan sus armas y se ponen a llorar es algo que yo he visto por ejemplo con mi amiga la señora Lina que les conté antes una mujer que sabe escuchar y sabe acoger tiene un poder increíble si sabe hacerlo pero precisamente eso es algo que le quieren quitar a la mujer hoy por todo esto la mujer tiene fisiológicamente y biológicamente la mujer tiene una facilidad de evaluación y de comunicación que llega hasta límites que para nosotros los varones son casi absurdos y de nuevo aquí quiero contar una anécdota que yo presencié llegué al aeropuerto de Madrid del aeropuerto de Barajas en España bueno yo salí con mi maleta mis maletas iba para alguna misión allá un retiro algo y presencié pues en que lo buscara el encuentro de dos amigas que evidentemente se querían muchísimo entonces se encuentran estas dos mujeres que seguro hacía bastante tiempo que no se veían por supuesto esa alegría el abrazo que se dan ambas gritan porque es muy importante para la mujer gritar ambas gritan ambas lloran porque es importante para la mujer llorar se dan tremendo abrazo y luego quieren ponerse al día pero lo que yo presencié nadie me lo contó yo lo vi es que vamos a llamar yo no tengo ni idea los nombres de ellos supongamos que se llamaban Clara y Claudia entonces Clara le hablaba a Claudia hasta ahí todo viene el problema es que al mismo tiempo Claudia le hablaba a Clara entonces yo decía se están entendiendo se están llevando dos conversaciones al tiempo porque Clara le estaba hablando a Claudia pero no paraba y la otra también le estaba hablando yo decía wow eso si es ancho de banda los hombres no podemos eso es absolutamente imposible para nosotros es imposible si para un hombre es posible eso por favor revisión cromosómica un poco de historia es una historia conflictiva conflictiva decimos aquí porque es conflictiva por obra del pecado Dios no quiere que ustedes mujeres sean nuestros enemigos Dios no quiere que nosotros seamos opresores de ustedes Dios no quiere que ustedes sean esclavas en ningún sentido de los varones Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de ustedes Dios quiere una relación que es infinitamente más bella que eso y que aparece descrita en la Biblia en varios lugares pero esta historia es conflictiva porque es conflictiva pues por obra del pecado pero que ha traído eso primero en muchos lugares hay un desprecio gratuito o no aprecio por lo menos a las características de la mujer como no lo dijo María Paula en su conferencia lo voy a decir yo una de las personas que yo más amo doctor de teología maestro de maestros doctor común es Santo Tomás de Aquino me duele en el alma pero Santo Tomás de Aquino cuando habla de la mujer dice que es un ser humano que se quedó a medio camino es decir que lo perfecto es ser varón él no lo dice como una imperfección moral no lo dice de esa manera pero si presenta a la mujer como una especie de ser incompleto en ese caso Santo Tomás es víctima de su tiempo esa era la manera como se pensaba y se miraban las cosas pero esto ha sido demasiado frecuente ¿por qué? porque el varón en su miopía porque es una miopía el varón en su miopía muchas veces se concentra en que lo básico para un hogar lo básico para la vida es lo que él sabe hacer y lo que él sabe hacer ¿qué es? suele ser muy bueno el varón luego vamos a hacer una explicación sobre eso ¿por qué sucede así? suele ser muy bueno el varón para el razonamiento que define metas y procedimientos suele ser muy bueno el varón para lograr sustento lo que se llama ser proveedor y suele ser muy bueno el varón que por biología tiene una estructura ósea y muscular más grande más fuerte suele ser bueno el varón para el combate esas tres fortalezas del varón es decir el razonamiento directo que establece fines y medios la capacidad de proveer recursos a través de la casa o de la industria y la capacidad de entrar en combate han hecho que mire a la mujer como un ser deficiente porque a la hora del razonamiento directo que produce ser resultados es más útil lo que es un cerebro menos conectado que el de la mujer a ver aquí decíamos que la mujer tiene una interconexión neuronal más densa como consecuencia nosotros tenemos una interconexión neuronal menos densa que la de ustedes mujeres yo digo a veces que la mujer tiene un cerebro hiper conectado hasta que una mujer me dijo nosotras somos normales lo que pasa es que ustedes están hipoconectados que es distinto pero estar hipoconectado tener menos conexiones neuronales en el varón tiene una ventaja y es la ventaja de prescindir de muchos factores colaterales para enfocarse en un propósito y estudiar los recursos necesarios para llegar a esa meta por eso también pasa a veces que una mujer se puede sentir y normalmente se siente mucho más comprendida cuando la escucha otra mujer pero a veces la mujer cuando necesita salir de un embrollo cuando tiene muchas ideas y muchas y muchas posibilidades y muchas ramificaciones y parece que todo lo puedo hacer que es lo que uno ve en una gran cantidad de jovencitas cuando llega el tiempo de definir una orientación profesional yo me acuerdo de una conversación que tuve con una muchacha en ese momento tenía como 16 años una chica muy linda muy inteligente de esas mujeres que son así súper vivaces y entonces yo le preguntaba ¿y qué quiere ser? entonces me dijo pues mira a mí me encanta la literatura yo quisiera ser escritora pero no sé también me llama la atención la vida marina quisiera también ser como ingeniera de sistemas pero el tema de la ley me mata o sea defender a los pobres es importante para mí yo tres veces pienso que quisiera ser mamá 100% y no sé una noche soñé que iba a ser astronauta yo dije cállese ya cállese el varón tiene menos ramificaciones y eso explica desde el punto de vista científico porque muchos varones tienen o tenemos la capacidad en ciertas circunstancias de definir más pronto la meta y los medios para la meta entonces cuando el varón se compara en eso en lo que él es en promedio mejor se compara con la mujer ve a la mujer como defectuosa cuando el varón piensa en cuáles son las claves de productividad y ve lo que logra entonces ve a la mujer y la ve como defectuosa cuando el varón dice yo tengo esta musculatura y tengo esta estructura ósea y tengo una cintura escapular impresionante venga a ver aquí cualquier mujer y verá yo le enseño lo que es este puño se siente superior a la mujer por supuesto que es una perspectiva miope es una perspectiva torpe pero eso ha marcado buena parte de la historia de la humanidad estábamos en este punto de ahí viene del desprecio viene la agresión machista entre los judíos del tiempo de Cristo no bastaba el testimonio de una mujer Moisés dijo se necesitan dos o tres testigos pero que pasa cuando todas las testigos son mujeres que pasa pues pasa que tiene que ser el testimonio de dos mujeres vale lo que el testimonio de un hombre es decir es un lenguaje de discriminación es un lenguaje de agresión en términos de sexualidad esto también vale los hombres más mujeriegos más irresponsables y más infieles suelen ser también los hombres que son más exigentes con las hijas como quien dice yo hombre tengo derecho a todas usted cuidado me va a fallar claramente hay una asimetría y hay una injusticia brutal ahí y eso viene de acá de esto que estamos diciendo que pasó después en la historia que obviamente surgieron movimientos de liberación que empezaron por temas políticos el derecho al voto por ejemplo ya desde finales del siglo XIX algunas mujeres empezaron a decir esto no está bien esto no es justo nosotros necesitamos derecho al voto pero estos movimientos de liberación después condujeron una serie de conquistas sociales por ejemplo que las mujeres cada vez reciben mayor educación mayores oportunidades profesionales fantástico en muchísimas carreras hay más mujeres que hombres en algunas carreras la proporción llega a ser 95% de mujeres y 5% de hombres esto está sucediendo por lo menos en algunos países no conozco exactamente la situación en Estados Unidos pero en algunos países esto está sucediendo con la psicología tenemos el caso de que hay grupos de 40 que entran a una facultad de psicología y 38 son mujeres y los otros dos dos pobrecitos varones entonces ha habido una serie de conquistas sociales y cada conquista social suele ser celebrada por los medios de comunicación normalmente no por las buenas razones sino son celebrados más bien dentro de un movimiento muy extraño muy turbio del cual no alcanzamos a hablar hoy porque no todo se alcanza a hablar en un día ni en una conferencia pero un movimiento que ustedes pueden estudiar en muchos lugares y que se llama marxismo cultural este servidor de ustedes en el canal que ustedes saben que está para servicio de todos que se llama Fray Nelson en YouTube yo he hecho estudios sobre esto neomarxismo y marxismo cultural entonces lo que a veces parece que es promoción de la mujer en realidad es impulso a una agenda específica que finalmente trata de manipular a la mujer y la prueba más concluyente de eso está en lo que se llama género fluido por eso muchas de las feministas que eran así feministas de puño levantado de vamos hasta la victoria ni un paso atrás siempre adelante nosotras podemos mujeres asociémonos hermanas venceremos muchas de esas feministas hoy se sienten desconcertadas y desilusionadas frente al curso de los acontecimientos porque es que resulta que ese marxismo cultural en el fondo lo que busca no es promover a la mujer sino utilizarla como un escalón oiganme esto todas por favor y todos utilizar a la mujer como un escalón para una agenda que se llama género fluido porque el género fluido es la destrucción de la primera de las identidades corporales que uno tiene de eso es de lo que se trataba entonces ustedes encuentran por ejemplo que una autora como la señora J.K. Rowling la autora de Harry Potter está enfrentando demandas legales porque ella dijo no es lo mismo un hombre que se declara mujer que una mujer que nació mujer y por decir esas cosas la están demandando entonces las mujeres se están despertando y están diciendo ey ya entendí que la mayor parte del llamado feminismo y la mayor parte de las llamadas conquistas sociales en el fondo era manipulación nos estaban usando hay mujeres que ya lo están descubriendo ¿qué es lo que tenemos aquí? esta historia conflictiva lleva a un cierto modelo de mujer ¿cómo es ese modelo de mujer? aquí utilizo la palabra level por cada una de estas letras L E B B E L entonces es una manera de recordar pequeña estrategia mnemotécnica elemental entonces ¿cómo se supone que tiene que ser la mujer de acuerdo con el neomarxismo cultural? de acuerdo con la propuesta que el mundo tiene hoy se supone que la mujer tiene que ser libre empoderada vencedora exigente y líder level ¿qué significa que es libre? significa que ella ya no es obediente y que ella no es bien portada incluso a veces lo dicen de un modo hasta simpático ¿no? me acuerdo una t-shirt una camiseta que decía más o menos la frase era como esto good girls go to heaven bad girls go everywhere como quien dice las niñas bien portadas se van al cielo pero nosotras las bad girls nosotros vamos donde queremos nosotras hacemos lo que queremos nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo nosotras encontramos el placer donde queremos basta con que yo esté contenta conmigo misma y ustedes miran en sus redes sociales miren muchos perfiles de mujeres sobre todo de mujeres que son referencia para otras mujeres porque son celebridades porque son cantantes porque son actrices porque son pensadoras porque son científicas porque sobresalen en la sociedad en los estándares de esta sociedad miren esas mujeres y con mucha frecuencia todo es cree en ti eres perfecta así como estás estás bien puedes lograr todas tus metas basta con que lo quieras y lo tendrás es decir no te sometas a nadie y esto entre otras cosas significa que ya no queremos ser bien portadas y como no queremos ser bien portadas entonces practicamos witchcraft practicamos brujería entonces hay una cantidad de mujeres que tienen perfiles de brujería ¿por qué? porque yo hago alianza con quien quiera y si Satanás es el que me da el poder entonces voy con Satanás una amiga mía tiene una compañera de trabajo que en una reunión donde ciertamente la mayoría eran mujeres resultaron hablando de cómo manejaban el estrés y cómo lograban sus metas y cosas de esas y una de ellas dijo yo desde que hice alianza con Satanás todo me funciona así tranquila tranquila ¿por qué? porque yo soy mujer yo hago alianza con quien yo quiera entonces hice alianza con el diablo y logro lo que quiera lo que yo quiera entonces esa es la idea de mujer libre la mujer empoderada es la mujer que ha superado la inseguridad y la timidez la mujer tiene que ser vencedora y vencedora quiere decir que yo aplasto al que sea y ahí si se acaba el feminismo si tengo que aplastar a otras mujeres las aplasto si ellas no han aprendido ¿cuál es el nombre del juego? mal por ellas pero yo aplasto a quien sea porque yo soy poderosa porque yo soy vencedora nada me va a detener ustedes recuerdan esa canción que en una época se repitió hasta la náusea que era la canción de yo soy un Porsche sin frenos y que yo soy unstoppable esa es la palabra favorita unstoppable entonces como yo soy unstoppable there's no God able to stop me a mi no me va a detener ningún Dios a mi no me va a detener ninguna fe a mi no me va a detener nadie no hay ningún lugar al que yo no pueda llegar ese es el ideal de mujer que se plantea por supuesto esta mujer que está concentrada en vencer mira con desprecio a la mujer cuidadora ay esa mujer que se muere de compasión por los niños autistas tonta lucha por tus metas esa mujer que se compadece porque está embarazada de un niño con síndrome de Down tonta desastre de ese cúmulo de células y sigue tu camino tonta así se hablan ese es el lenguaje que se les da a esas mujeres tengo a mi papá muy enfermo cuatro días a la semana tengo que pasar por lo menos una tarde con él tengo que estar encima de los médicos recordándoles cosas tonta si él finalmente ya acabó su ruta existe una cosa que se llama eutanasia o mándala para la florida a un geriátrico y cuando se muera que te avisen se acabó no seas tonta vive para ti vive para tus metas y la mujer maternal ¿dónde está la mujer maternal? lo único que en la sociedad contemporánea ha impedido que desaparezca la maternidad completamente de las redes sociales y del ámbito de la publicidad es que la maternidad sigue siendo uno de los negocios más fuertes la maternidad da bastante dinero si la maternidad no diera dinero no veríamos más mamás en la publicidad no aparecería fíjate cómo aparecen las mujeres y es que esto yo pues por mi labor misionera yo lo compruebo en muchos países mientras preparaba un poco estas reflexiones me ponía a mirar estaba caminando por Bogotá haciendo varias cosas y me ponía a mirar la publicidad donde aparecen mujeres ya saben lo típico algunas utilizando su cuerpo para vender otras son mujeres abrazando a mujeres ahí hay un lenguaje ¿no? mujeres abrazando a mujeres pero no es el abrazo de dos amigas es el abrazo romántico pegadito así aquí está mi pareja no utilizan porque tiene muy mala prensa la palabra lesbianismo no la utilizan pero tú miras las fotos y todo el mundo entiende que es lo que están diciendo entonces la mujer mamá ¿qué es ser mamá? mamá es complicarse la vida mamá es tener que empezar a girar en torno a otra persona ¿yo por qué tengo que girar en torno a otra persona? yo ya tengo unas metas que yo quiero alcanzar la mujer es exigente no es dócil ni tiene que ser comprensiva dicho en inglés porque mucho de esto ha surgido primero en inglés I am demanding demanding I know exactly what I want I know yo sé lo que quiero y usted me tiene que dar eso por supuesto esto conduce a lo que vamos a ver en el siguiente cuadro esto conduce a una soledad espantosa porque esta es la mujer que se acerca al hombre teniendo exactamente la visión opuesta yo no soy la ayuda adecuada de nadie tampoco quiero que él sea mi ayuda porque yo me basto sola ¿te estás oyendo? repito las frases yo no soy la ayuda de nadie tampoco quiero que él me ayude porque yo me basto sola ¿a dónde crees que conduce ese camino? entonces la mujer tiene que ser líder que es la L es cierto la L está de acá la mujer tiene que ser líder no puede ser sumisa no puede ser acompañante entonces ¿a qué hemos llegado? ¿cuál es el modelo de mujer que se está proponiendo masivamente? hemos llegado a una desastrosa combinación es la penetrante inteligencia emocional de la mujer junto con los defectos típicamente asociados a los hombres es decir que esa mujer que surge de este level que puse antes la mujer que surge ahí es la combinación ¿de qué? de la penetrante inteligencia emocional de la mujer junto con los defectos típicamente asociados a los hombres entonces ¿cuáles son defectos típicamente asociados a los hombres? por ejemplo pues que somos muy egoístas es un defecto que se repite lamentablemente mucho en los varones entonces ahora la mujer mira como una conquista ser egoísta y preocuparse solo de ella pero resulta que esta egoísta esta mujer egoísta no es egoísta como el varón sino es un egoísmo plus ¿en qué sentido? en el sentido de que es un egoísmo que tiene toda la penetración de la inteligencia emocional de la mujer es decir tiene toda la astucia toda la sutileza toda la capacidad innata de análisis psicológico y quienes sufren más esto las mismas mujeres cada vez más las empresas se llenan de mujeres al lado de mujeres trabajando con mujeres y las mismas mujeres se dan cuenta oye pero esta y utilizan este lenguaje este lenguaje no es mío oye pero esa zorra que estará pensando pero esa vieja creerá que no nos hemos dado cuenta es que es una arpía pedazo de bruja y eso sienten unas de otras ¿por qué? porque es un egoísmo plus es decir es ser egoísta pero ser egoísta en esteroides es decir es ser egoísta pero con una capacidad de analizar la mente de la otra saber cómo le meto la zancadilla saber dónde le va a doler saber cuál es la palabra que la va a hacer llorar por orgullo no va a llorar delante de mí pero yo la veré salir para el baño y yo sé a qué va la estúpida esa y luego eso se lo ponen en Netflix y tú lo ves y esa es la serie de Netflix y se llama Las Arpías y todo el mundo ve eso ¿cuál es la propuesta del mundo entonces? la propuesta del mundo es entremos en la sororidad lesbianismo que se propone más o menos abiertamente o es alianzas parciales y temporales ¿eso qué significa? que en esta oficina trabajan tres hombres a los que nadie entiende y que viven metidos en sus computadores y trabajamos nueve mujeres y las nueve mujeres estamos cambiando de alianza cada mes entonces este mes fulanita sutanita meganita y yo estamos contra las otras y el otro mes entonces ahora nosotras dos contra el resto del mundo y después estas contra las otras eso se llaman alianzas temporales y parciales que van creando una sensación de asco se nota especialmente en el mundo laboral pero ya se detecta en la educación secundaria ¿en qué sentido? en el sentido que hay una cosa que se llama bullying y todo el mundo asocia el bullying con la agresión física falso el bullying que hace más daño y el bullying que causa más suicidios es el bullying contra las mujeres que en buena parte lo realizan las mujeres porque es que una mujer sabe cómo ofender a otra mujer sin que quede ningún moretón ¿sabe qué decirle? le encuentra el nickname le encuentra el apodo preciso se burla de algo de su cuerpo o se burla yo vi un caso de esos en un colegio un grupo de niñas se confabularon para burlarse de que fulanita olía a feo no voy a decir a qué decían ellas que olía pero se lo repitieron tanto que esta niña no quería volver al colegio y quería suicidarse y no la golpearon solamente le hacían sentir eso tú como hueles tan feo es que tú hueles y se lo decían todas entonces esas son alianzas parciales y temporales viene la manipulación ideológica y política porque en el fondo lo que hay detrás de este movimiento no es en favor de la mujer porque finalmente a lo que se llega es desengaño soledad y amargura ¿te acuerdas las frases que dije? yo no quiero hacer ayuda a nadie y yo no quiero que nadie me ayude ¿cómo termina esa persona? acaba llena de gatos dirán ustedes pero es que son tierras ok ok go ahead go ahead give it a try inténtalo entonces viene un vacío profundo y viene una frustración y ya hay unas cuantas feministas que se están atreviendo a hablar de esto esas feministas que llegan van llegando a los 50 y sienten hijos no va a haber esposo no va a haber y todas mis amigas feministas ya están demasiado cansadas demasiado roncas demasiado gordas y demasiado feas para seguir protestando como conclusión lo único que me queda es morirme en mi soledad ¿tenemos una propuesta mejor? si la tenemos formación voy a pedir el favor ahí en el supuesto pónganse de pie las mujeres solo las mujeres por favor y les voy a pedir el favor a todos los hombres que ustedes con todo el amor y con todo el entusiasmo le den un aplauso a estas mujeres yo les digo ¿cuándo? yo les digo ¿cuándo? ¿sabe por qué? porque yo estoy convencido que en la medida en que la mujer busca y encuentra la sabiduría llega a ser verdaderamente libre yo no estoy de acuerdo con el machismo yo no tuve hermanas pero tuve un papá que nos enseñó a amar casi digo yo a venerar a la mujer de un modo tan hermoso tan hermoso yo no quiero volver al machismo yo no quiero volver a las discriminaciones injustas pero me duele que a ustedes las usen y las están usando muchas ideologías políticas sobre todo esas que dicen tu primer derecho es el derecho a tu cuerpo y acuérdense que detrás de eso que llaman reproductiv ¿cómo es? ¿productivity? ¿productivity? se me olvidó pronunciar reproductive rights thank you reproductive rights no me salía detrás de reproductive rights you know what is behind that you know what is ustedes están dando el paso correcto mujeres porque cuanto más ustedes se formen en estos temas no quiere decir que ustedes tengan que estar de acuerdo conmigo cada una de ustedes tiene una cabeza que sabe pensar y cada una de ustedes tiene una experiencia que vale pero el hecho de que ustedes estén aquí y el hecho de que ustedes se quieran formar es tremendamente valioso y porque ustedes son tan valiosas y están dando este paso por eso yo les pido a los hombres que le demos un aplauso a estas mujeres siéntense por favor cuando oyeron el aplauso algunos creyeron que había terminado la conferencia no entremos a la segunda parte no mentiras esta es la última primero formación segundo más mirada a la Biblia a los católicos se nos está olvidando lo que la renovación carismática o el camino neocatecumenal y otros movimientos pusieron en el centro la palabra de Dios las mujeres están leyendo muy poca Biblia y los hombres también pero bueno hoy estamos hablando más al corazón de las mujeres seguramente sabes y si no te lo recuerdo que hay tres libros en la Biblia tres libros en la Biblia que tienen nombre de mujer y cada uno de ellos nos muestra nos da unas referencias preciosas el libro de Ruth nos muestra como es el auténtico cariño no ese cariño lesbiano como es el auténtico cariño entre mujeres es impresionante con Noemí con Ruth increíble lean disfruten apropiense las enseñanzas del libro de Ruth lean disfruten las enseñanzas del libro de Esther como Esther apela a la sabiduría de la misma palabra para llegar a ser mujer y ser valiente y ayudar a liberar al pueblo lean y aprecien el libro de Ruth ah ya dije el libro de Judí amen el libro de Judí el libro de Judí es más feminista en el auténtico sentido de la palabra es decir más a favor de la mujer que cualquier feminismo que nos quieran vender hoy es tan gracioso en el libro de Judí que se reúne el grupo de ancianos hombres todos obviamente el Senado hombres Senado judío hombres y más hombres todos muy viejos muy venerables y muy sabios y toda esa masculinidad en el fondo tiene miedo y la única que muestra valor y que encuentra el sentir de Dios es una sola mujer y ¿sabe qué es lo que más me gusta de Judí? no solamente que ella tiene esa conexión con Dios sino que ella es el rostro de lo que la Biblia quiere de la mujer mira como es Judí es piadosa es rica es buena administradora es sabia y además de todo es bellísima ella no tiene que volverse ni fea ni brusca ni torpe ni agresiva para lograr sus metas porque es que ella como buena mujer no piensa solo en ella ella siente que su pueblo es su familia what a woman what a woman esa es Judí leete por favor Ruth Esther Judí y tantas otras la Biblia nos enseña el poder de la mujer no te dejes empoderar por cualquiera porque en cualquier momento te empodera el diablo mismo no te dejes empoderar de cualquiera ya Dios te hizo poderosa descubre primero tu potencial descubre tu poder de mujer y es precioso lo que vas a lograr necesitamos más Biblia necesitamos entender esto para la relación entre mujeres porque las mujeres dejan de quererse porque las mujeres a veces envidian porque las mujeres murmuran unas de otras porque se les olvida esta frase cada vida es un relato incompleto cuando veas a una mujer que te cae mal pero y es que además yo tengo creo un poquito la experiencia para decir esta frase es que cuando a una mujer le cae mal a otra mujer realmente lo que dice su boca es exactamente lo que siente no lo soporto no la soporto no quiero que se siente a mi lado no quiero que aparezca no quiero verla no quiero oír nada de ella mejor dicho el perfume que ella usaba no se le socura regalármelo a más o sea la mujer odia con todos sus sentidos el hombre no el hombre le pone un pepazo al otro y se acabó sé que sé que suena horrible pero les voy a decir para los que han estudiado un poquito de filosofía oiga la diferencia entre matar y desear que no exista desear que no exista en filosofía se llama aniquilar 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 no es matar aniquilar es llevar al niquil es decir llevar a la nada la mujer odia deseando la nada para la otra persona el hombre odia deseando matar por supuesto que ningún odio es bueno pero es que el que quiere matar no le preocupa que haya existido ni que exista lo que quiere es que no le estorbe en cambio la mujer cuando odia quiere que no exista la otra persona que no haya existido que no exista nunca por eso el odio de la mujer es mucho más intenso como se ve por ejemplo en Jezabel la del primer libro de los reyes y Jezabel la que aparece en el apocalipsis es la imagen del modo como odia una mujer pero como se llega a ese extremo por esto porque a la mujer se le olvida que cada vida es un relato incompleto entonces cuando tú sientas fastidio pero fastidio así que te fastidia todo de ella tú recuerda esto es una historia es un relato incompleto una vez en un retiro espiritual estábamos hablando del perdón y había una señora o señorita no sé bueno tenía sus años estaba arrodillada delante del santísimo lloraba mucho como estaba sola en la capilla me acerqué y le pregunté ¿le puedo ayudar en algo? es que estaba muy mal se le veía muy mal entonces me decía es que no logro perdonar a no sé quién era una mujer obviamente de su familia o no sé quién era no logro perdonar a no sé quién y entonces le dije yo en mi inteligencia masculina le dije yo mire aquí está el señor piense que aquí está Cristo crucificado y piense que usted está delante de Cristo porque usted necesita de Cristo y Cristo la ama a usted piense que esa mujer que es su rival su enemiga la que le dañó la vida o lo que sea está también aquí apenas le dije eso soltó peor el llanto soltó peor el llanto pero en realidad de eso se trata este consejo tú necesitas de Cristo por favor mujeres que necesiten de Cristo levanten la mano tú necesitas de Cristo de acuerdo ahora yo te digo algo la mujer que tú más detestes en la vida también necesita de Cristo la que te cae peor la que te dañó dices tú la vida esa también necesita de Cristo pero es que mi mamá me lastimó me insultó esa también necesita de Cristo no significa que nos dejemos manipular eso también hay que aclararlo toda mujer todo ser humano necesita de Cristo y todos somos historias incompletas esto le ayuda a uno muchísimo por eso como ha de ser la mujer hermana amistad marcada por el bien real de la otra mujer el amor entre mujeres la amistad entre mujeres es querida por Dios claro que sí y la Biblia la muestra como el caso de Noemí y Ruth como el caso de lo que sucede a los pies de la cruz estaba María la madre del Señor y al lado de ella María Magdalena que contraste ¿no? y ahí estaban y María la Virgen no estaba incómoda porque estuviera ahí María Magdalena entonces ¿qué es querer a una mujer? tú eres mujer y quieres aprender a ser amiga y quieres aprender a querer mujeres quererlas bien por supuesto ¿qué tienes que hacer? amistad marcada por el bien real de la otra mujer es decir aprende a mirar a la otra persona ya sea que te caiga bien o no te caiga tan bien aprende a mirarla como una persona que necesita un bien real y cuando tú ores por ella ora de esa manera entre las bendiciones que me conmuevo a veces hasta las lágrimas pienso en la bendición de haber tenido la madre que tuve mis tres cuñadas las esposas de mis otros tres hermanos obviamente siempre dijeron lo mismo no puede haber una suegra mejor que doña Maruja así se llamaba mi mamá Maruja no puede haber una suegra mejor ¿y cuál era el secreto de mi mamá ser suegra y destruir todos los chistes de suegras? que mi mamá pensaba no en si me cae bien mi cuñada no me cae no era seriana no en que si me cae bien mi nuera no me cae bien mi nuera o si no era la que yo quería mi mamá no entraba en eso ¿qué era lo que hacía mi mamá? mi mamá pensaba en cuál es el bien que necesita esta muchacha la miraba como un ser humano que necesita cuál es el bien que se puede construir en ella es impresionante lo que mi mamá logró con sus nueras pero es porque ese era el secreto de ella y mi mamá a los siete años de edad estando en la escuela elemental siete años de edad es cuando ella estaba en 1939 cuando ella en 1939 conoció en la escuela elemental a una amiguita que se llamaba Carmen de apellido Santiago Carmen Santiago se volvieron amigas a los siete años a los 17 eran amigas a los 27 eran amigas a los 37 47 57 57 67 77 eran amigas se murió mi mamá a los 78 años y ahí estaba su amiga llorando junto a la tabuna porque sabían ser amigas porque es posible el verdadero y genuino y puro amor entre mujeres no nos vamos a asustar de amar a la mujer ni los hombres ni las mujeres y una de las cosas que le hace muchísimo bien a una mujer es saber que tiene amigas verdaderas amigas de esas que buscan el bien y no vayan ustedes a pensar que mi mamá le hablaba suavecito a todo el mundo no cuando tenía o sea yo le heredé un poco a veces esa manera de hablar a mi madre uy mi mamá sabía ser cortante a veces de un modo pero es que tenía tanto amor que sus mismas amigas le agradecían eso porque tenía mucho amor eso es aprender a ser hermana más consejos aprender a cooperar de manera sabia y serena las mujeres tienen una capacidad de construir increíble no se nos olvide que la primera comunidad cristiana que fundó San Pablo en Europa la comunidad de Filipos tuvo su origen en un grupo de mujeres que lavaban ropa entre ellas había una que era muy líder en el grupo que se llamaba Lidia extraordinaria Lidia las mujeres cuando se unen hacen cosas fantásticas las mujeres fueron las que fueron primero al sepulcro apoyándose la una en la otra y que hacemos y como vamos a mover la piedra y la otra dijo no hay día pero vamos we don't know but let's go vamos esas son las mujeres que saben apoyarse y el potencial de la mujer es increíble la mujer necesitamos que tenga nueva presencia pública la mujer necesitamos que haga oración asidua y generosa por todos quiero terminar agradeciendo la oración quiero terminar agradeciendo la oración la oración de todos por nosotros los sacerdotes muchas gracias y yo amo profundamente a mis hermanos en el Señor a mis hermanos varones y sé que hay muchos varones que oran mucho por nosotros hoy por ejemplo un amigo allá de Bogotá me envió un mensaje tan hermoso más o menos el mensaje decía tenía mucho tiempo de no decirle que gracias por ser sacerdote y hacer lo que hace me pareció tan bonito ese regalo o sea me conmovió yo dije wow lo que no dicen en Miami pero especialmente quiero agradecer a las mujeres hay muchas mujeres que en su corazón nos adoptan a los sacerdotes precisamente por la mirada holística que ustedes tienen hay muchas mujeres que lo ven a uno y dicen este pobre debe tener más tentaciones más problemas más peligros más traumas no pobrecito Dios mío yo de aquí salgo para el santísimo a rezar por ese padre no dejen de hacerlo todo sacerdote es necesitado no dejen de hacerlo pónganse de pie para retornarles con una bendición en gratitud todo lo que ustedes hacen gracias a todos por orar y gracias a Dios por las mujeres ustedes son las ministras de la vida y es extraordinario es extraordinario que cada una pueda decir en su corazón gracias Dios porque me quisiste mujer que hermoso que lo puedas decir yo te alabo padre por María Santísima te alabo por Santa Catalina de Siena te alabo por tantas mujeres que me han hecho bien mi madre y tantas mujeres te alabo por cada una de las mujeres que está aquí presente te alabo por ese potencial increíble de belleza de sabiduría y de vida que tú das a la mujer y te pido que tomes mi mano para bendecir a las mujeres que están aquí y a los hombres que están cerca de ellas el Señor esté con ustedes con el Espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén Gloria a Dios gracias gracias